Estamos en Expo Pesca 2017, vamos a entrevistar al gerente de la división Volvo Penta, el señor Luis Castro. ¿Cómo estás Luis? Qué gusto verte nuevamente en Expo Pesca. ¿Cuántas veces ha participado Volvo Penta en Expo Pesca? Bueno, gracias Francisco. Sí, nosotros participamos en realidad en todas las ediciones de Expo Pesca. Ya he perdido la cuenta cuántas participaciones tenemos, pero siempre estamos presentes porque el sector pesca definitivamente es el sector más importante para Volvo Penta en el Perú. Dime una cosita, ¿cuál es el producto más vendido de Volvo Penta hoy día? Nuestro modelo D7, nuestro motor marino D7 de 200 caballos es el motor más vendido porque es cierto, hay una mayor cantidad de embarcaciones que necesitan esa potencia y es la mejor propuesta técnica en el mercado por muchos años. Entonces es el motor preferido por los armadores pesqueros. ¿Qué es la diferencia de la competencia? Su consumo de combustible, ¿no? Definitivamente este tiene un sistema de inyección de combustible que lo hace muy eficiente y tiene un bajísimo consumo de combustible. ¿Y cuál es el target, digamos? ¿Qué tipo de cliente es el que está adquiriendo este motor? Clientes con embarcaciones de entre 30 y 45 toneladas de bodega. Ese es el mercado objetivo de este modelo. ¿Y hay algún producto para la pesca artesanal que ofrezca Volvo Penta? También el D7 se usa a veces para la pesca artesanal y sobre todo el D5 que es un motor más pequeño, es un motor de 120 caballos que viene a ser el segundo motor más vendido y justamente la aplicación es en pesca artesanal. ¿Ha ido creciendo el mercado para Volvo Penta aquí en el Perú? Este año sí. Este año ha sido un año bueno para el sector pesca en general, me parece. Al menos así lo manifiesta el récord de ventas de este año. Hubieron unos años anteriores un poco duros, pero este año se ha notado una clara mejora en el mercado y esperamos por supuesto que el 2018 también continúe esa tendencia. ¿Qué producto estrella has venido a ofrecer aquí en esta Expo Pesca 2017? Ok. Debido al buen año del sector de la pesca industrial, este año hemos batido récord en la venta de nuestros motores electrónicos que son motores de 13 litros y de 16 litros que se usan para embarcaciones de 60 o a veces hasta más de 100 toneladas y por lo tanto el motor que hemos traído acá es un D16, es un motor de 600 caballos que ya hemos vendido entre ese modelo y el D13 como 8 unidades solamente en esta temporada. Entonces ha sido un año récord para nosotros y por lo tanto hemos traído esta Expo Pesca, el motor D16. Hablas de electrónico, ¿eso suena complejo? No, no es complejo, al contrario, la electrónica suena complejo para mucha gente, nosotros estamos muy acostumbrados al motor mecánico, pero la tendencia a nivel mundial por el tema de emisiones y por el tema tecnológico, por supuesto, es ir desapareciendo el motor mecánico y en algún momento todas las marcas de motores van a ofrecer solamente motores electrónicos. Volvo Penta va a seguir entonces presentándose en Expo Pesca. Por supuesto, nosotros como mencionaba, para nosotros la pesca es el segmento más importante y ponemos todos nuestros recursos para participar en todas las ediciones de Expo Pesca. Bueno, ok, muchas gracias Luis por la entrevista y espero que nuevamente volvamos con Gohanes a apoyarlos. Gracias a ti. Ok, gracias.